El Congreso del Estado de Guanajuato como legislador para representar la voz de este distrito tan importante que ha sido desprotegido, que ha sido opacado y que debería tener una importancia muy diferente a la que tiene actualmente hoy en el Estado de Guanajuato. Nosotros queremos darle la proyección y la importancia que tiene Valle de Santiago, que tiene Jaral del Progreso, que tiene Cortazar, Guanajuato. Tres municipios muy importantes que comparten un mismo sentimiento y una misma pasión por una industria que está desprotegida como es la del campo. Nosotros queremos apoyar al campo y rescatar esta industria que ha estado abandonada en los últimos años en la República Mexicana y en el Estado de Guanajuato. Es muy preocupante que en esta comunidad necesiten urgentemente una escuela y que no se les haya dado la oportunidad de tener instalaciones educativas. No sé qué le pasa al gobernador si era prioridad la educación y no cubre esta zona. Nosotros como legisladores, como legislador, cuenten conmigo para hacer las gestiones necesarias, para tener y traer aquí las escuelas que sean necesarias para cubrir y erradicar el analfabetismo que nos lacera en el Estado de Guanajuato. Queremos una sociedad educada, queremos una sociedad informada que ayude a reconstruir el tejido social que tanto daño ha tenido a raíz de una ignorancia que nos ha permeado y de faltas de oportunidades para tener calidad de vida como es aquí en esta comunidad de Valle de Santiago y no tener que emigrar a otras capitales del país o a otro país porque no tenemos aquí la oportunidad de desarrollar nuestra calidad de vida, no tenemos la oportunidad de ganarnos una vida. Hoy todo prácticamente vale un dólar. El chilo de tortilla, la leche, la gasolina, todo prácticamente vale 20 pesos en términos redondos y no podemos vivir así con un salario mínimo que apenas ronda los 80 pesos. Queremos tener educación y queremos rescatar a nuestras familias. Es lo más importante para nosotros y rescatar nuestras libertades. Eso es lo que yo les propongo y además como legislador ser una voz que los represente y defienda sus intereses ante el gobernador, ante los titulares que están encargados ahí en las dependencias como es en la Secretaría de Educación Pública, como es en la Secretaría de Seguridad Pública, que es lo más importante y que es a lo que no nos han cumplido. Voten por un cambio, vamos por un cambio de régimen que esté en favor de los ciudadanos y no por este régimen que ha estado en contra de nosotros. Rescatemos al país, rescatemos a la tierra, rescatemos a nuestras familias porque México vale y vamos a demostrar que somos potencia. Este primero de julio, juntos haremos historia.